Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Venturi 400 Trophy año 1992 que puede ser la subasta a la semana y bueno, como sabemos este supercoche galo con motor central trasero llegó a hacerse famoso precisamente en Japón y ahora está buscando un nuevo propietario en la página web Green and Trailer y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Venturi 400 Trophy fue creado para correr en un campeonato monobarca galo a principios de los años 1990 y está dotado con una carrocería hecha con Kevlar y un profulsor tipo V6 de 3 litros en posición central trasera y bueno, este ejemplar posee modificaciones para la calle y sala de subasta en Florida donde a una semana que se cierre la espuja para el siguiente día 1 de agosto su cotización ya está alcanzando los 91.284 euros y bueno, el Ferrari F40 jamás estuvo al alcance de los coleccionistas mundanos pero en los recientes años su cotización se disparó hasta poseer cifras multimillonarias y bueno, como alternativa si alguien está buscando un automóvil exótico nacido para las competencias con doble turbo con motor central trasero y una carrocería hecha con Kevlar pero con un presupuesto por debajo de las 7 cifras aquí se tiene una combinación inusual pero tentadora del espíritu carrerista francés y la era dorada de las preparaciones automovilísticas japonesas y bueno lo que se encuentra en el medio Greenland Trailer cuyo enlace a su página web se encuentra aquí es un ejemplar bastante modificado de un Venturi modelo 400 Trophy y bueno, ya se va a explicar aquí más adelante lo que es exactamente un Venturi pero primero los detalles posee una carrocería sintética espectacular piezas de alto rendimiento marcas VBS Brembo Ollins Recaro y HKS y bueno su capó posterior que se abre y se revela un profulsor tipo V6 Biturbo que tiene como potencia de serie 414 CV que aquí aumenta hasta tener 500 y bueno luego puede que alguien se percate de las ventanillas deslizantes en Lexan y su tablero está lleno de fusibles expuestos y bueno como sabemos este vehículo es mucho más oscuro que el autorregalo que se hizo Ferrari en su día por su cumpleaños número 40 pero es exótico hasta el último tornillo y bueno como sabemos la marca Venturi fue fundada a mediados de los años 1980 por dos ingenieros franceses antiguos antiguos trabajadores del carrocero Hewley y bueno la ruta lo mejor de Venturi fue el 400 GT un coche deportivo con una limitadísima producción que quizá hubiese pasado desapercibido para el gran público de no haber aparecido en el videojuego Gran Turismo 2 y bueno el 400 GT era la versión de ciudad de un coche de competición el 400 Trophy uno de los primeros éxitos del promotor francés Stéphane Rattel y bueno artífice de la creación de las categorías GT2 y GT3 y bueno el modelo 400 Trophy era un campeonato para Gentleman Drivers a la francesa inspirado en los propios modelos de Porsche o Ferrari y bueno se construyeron un poco más de 70 ejemplares pero el trofeo fue un éxito y duró tan solo 4 temporadas y bueno esta unidad es el chasis número 50 y aunque vivió mucho desde los tiempos de ese trofeo y bueno participó entre las temporadas 1992 y 1993 pero fue enviado a Japón y fue reconvertido para utilizarse en ruta y bueno el proceso no implicó una reducción de sus préstamos más bien al contrario la preparación consiguió sacarle mucho más y bueno como sabemos este coche fue enviado a Tokio para una preparación con turbocompresores marca marca HKS GTSS y un sistema de gestión de motor Motec y bueno como sabemos la capital japonesa es desde luego un paraíso para los supercoches donde el parking de la Daikoku en Yokohama se transforma en una iglesia de la supervelocidad los domingos en la mañana y bueno este automóvil sin embargo fue construido para pasar los fines de semana los túneles y pasos montañosos de Hiroshima rugiendo a cierta velocidad por estas relativas vacías rutas y bueno no posee estéreo no posee distracciones solo el bendito siseo de sus dos turbocompresores la sorprendente patada de un 3 litros tipo V6 PRD bien modificado que se abalanza sobre la zona roja y bueno el 400 GT de ciudad ya es bastante raro de por sí con solamente 15 ejemplares construidos y bueno la experiencia de conducirlo no es según se asegura la mejor la mejor con algunos fallos de calidad inapelables y unos frenos de carbono bastante complicados para gestionar y bueno como hacemos en comparación este modelo primero fue estrenado y reconstruido por un equipo de competición durante diversas temporadas luego renació como coche ciudad gracias a un especialista precisamente de Tokio en esos tiempos donde el elusivo Midnight Racing Team estaba en su apoge bueno esta mezcla de dos mundos aparentemente separados combinando lo mejor de ambos y bueno avistar entre el tráfico un F40 es un hito vital pero Ferrari construyó solamente más de 1300 unidades apenas existe un puñado de modelos Venturi en Estados Unidos y probablemente solo uno de ellos es así bueno a falta de de días para que se cierre la la oferta más alta este 90 está en 91.284 euros y bueno quizás sea mejor no pensar en este modelo como un F40 para pobres sino como algo mucho más especial de tener y conducir que el Ferrari definitivo y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!